¿Y qué pasa fanboys de Sonichero y Nesopramando sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitada la acción para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias de verdad de corazón a Mario Saras por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí amigos, empezamos con el vídeo y atentos hermanos de Xbox porque esta noticia es muy pero que muy importante. 15 años después, algunos antiguos códigos de Xbox Live Gold siguen funcionando. Microsoft entró en el mundo de los videojuegos con su primera consola en el año 2001. Hace poco menos de 20 años. Poco tiempo después puso en funcionamiento su servicio online de pago, Xbox Live Gold. El hecho de que estos códigos sigan vigentes es sin duda sorprendente. Con todo el tiempo y los cambios que han ocurrido para la marca, está claro que muchos de estos antiguos códigos de Xbox Live han caducado. Algunos de ellos todavía funcionan y se pueden canjear en tu Xbox. Un usuario de la página de Xbox Ready nos recordó esto ayer cuando compartió una captura de pantalla de una prueba de Xbox Live Gold de 48 horas del año 2006. O sea, hace 14 años tenía un código que no lo había utilizado y ayer lo utilizó incluida y le funcionó. Este código que le venía con un snack del Burren King. En la captura se podía ver con claridad que el código canjeado aún era funcional. El servicio de Xbox Live Gold ha estado cambiando a lo largo de los años. Y con la llegada de las nuevas consolas, la pregunta es ¿cuándo comenzará a llegar los juegos optimizados? Pues atentos amigos porque seguimos con la noticia. 15 años después, los antiguos códigos de Xbox Live Gold pueden canjearse en Xbox Series X y en cualquier modelo de Xbox. Muchos fans han recorrido a las redes sociales en los últimos años para informar que algunos códigos de Xbox Live Gold, en particular los que se incluyen con los juegos, les han funcionado a pesar de haber pasado mucho tiempo guardados. Esto solo es posible por la estructura tan sólida que ha creado Xbox alrededor de sus servicios. Un ejemplo de la continuidad y soporte lo podemos encontrar en los archivos de juego. Hoy en día puedes descargar tu juego de Xbox 360 retrocompatible y seguir con el archivo guardado que tenías desde hace más de 12 años. Esto también nos debe dar seguridad sobre el futuro de nuestros juegos, cuentas y servicios a fin de cuentas. Si Xbox mantiene vigente códigos de Xbox Live Gold de hace 15 años, probablemente seguirá dando soporte a la mayoría de sus servicios por muchos más de ese tiempo. En este momento, gracias a la retrocompatibilidad, todo lo que tenías en Xbox One lo puedes usar en tu Xbox Series X o Series S, incluyendo los servicios que tengas vigentes en una u otra consola. De hecho, también funciona al contrario, si por alguna razón quieres ir de la nueva generación a la pasada. La verdad, amigos, es que esto es algo increíble, que la verdad es que puede llegar a suceder que tú tengas códigos de Xbox Live Gold y que te se hayan olvidado utilizar esos códigos. Y tú creas que esos códigos, como ya ha transcurrido un tiempo o unos años, pues pienses que esos códigos han caducado. Pues ni mucho menos, hermanos de Xbox. Xbox habilita todos estos códigos por muchísimo tiempo que tengan. Así que si por una de aquellas en vuestra casa tenéis códigos de Xbox Live Gold o tenéis códigos de otra cosa, de juegos o de promociones, aunque haya transcurrido muchísimo tiempo, ir corriendo a la Store y canjear el código para que os dé el premio que os tiene que dar Xbox. En este sentido, la verdad es que hay que darle 5 estrellas al soporte de Xbox, porque realmente esto viene muy, pero que muy bien. El hecho de que los códigos no caduquen y que, aunque hayan transcurrido muchísimo tiempo, tú puedas canjear tu código ese que al igual te se había olvidado que tenías o que pensabas que había caducado, pero que gracias al gran soporte que da Xbox a sus usuarios, jamás te se va a perder un código de Xbox por muchísimo tiempo que pase. Siempre podrás canjear ese código que tú tengas en tu videoconsola. Quiero saludar a todos los miembros del canal, sin antes agradecer de corazón todo vuestro apoyo y cariño que me estéis dando siendo miembros del canal. Empezando por Yago Capudo Yago Capudo Tivi Amazing Goal 2-4-5 Jaco Torres Cris Marín Ángel Rocha Halka V Kevin Rodríguez Skys 666 F.F Nobs Fabián XD Paco Piña X-Play Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artur Cucho 2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Máximo Trebol Phillips Orcio También tenemos a Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Egar Acosta Haceis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tubilleja Leonardo Barra Baja García 3-4-8-5 Javier Morales XX Franco XX Crack Yerny 14 Barra Baja Oficial Y Fenekin GD Sebastián Morales Steichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez Elmant 4 Pacos CBDJD FFO DJD Vaya nombrecito Black Wolf Mau Yaque Barra Baja 0-9 Jesús Nova Doctor Primus Tefe Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Suerpi Bechino Y Unas letras Chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 0-8 José Corona Zotaigum M Axel Yusen Ananimation 23 Alan Tastigamert Cos Código Alex Gallego Hernán Giordano Alejandro Alvarado Fue Fue Price Josh Moffer Agnalogía Senpai Kamikoro Has José Lancastro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Apé The Ranger Mordo Osario Fernando Mostajo Si al Dicen Prey Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Over Miguel Echenique Angelo Jason Victor Israel López Y Gabriel Escalante Saludados Todos Los Miembros Del Canal